hola a todos este es mi canal confesiones linda para suscribirte debes de darle clic donde dice suscribirse debes de activar la campanita para que cuando coloque un nuevo vídeo te llegue rápidamente que fácil es suscribirse hola chicos y chicas nuevamente estoy con ustedes hoy quiero traerles otro nuevo vídeo y es una nueva mascarilla algo fácil de hacer no tiene tanta complicación simplemente vamos a coger un trozo de tela de 26 centímetros cuadrados que ya lo tengo aquí cortado aquí tengo la tabla de medidas aquí están las tres tallas tengo la talla s 26 x 26 y esta lleva 16 centímetros de elástico la talla m 28 x 28 y lleva 18 centímetros de elástico y la talla l 30 x 30 y 19 de elástico estas medidas se las explico a medida que vayamos elaborando nuestra mascarilla bueno tenemos aquí el cuadrado vamos a doblarlo de esta forma que quede bien parejo y volvemos a doblar aquí lo tenemos vamos a hacer la parte redonda como ya les expliqué en los vídeos anteriores doblamos vamos doblando esta parte y vamos midiendo la que tenga una tapa que le sirva para hacerle esta esta parte acá lo puede hacer o una regla especial lo importante es que puedan aprender a hacer la curvatura sin tanta complicación listo esto lo cortamos después que ya tengamos esta parte cortada vamos a medir 5 centímetros para la talla s 5 centímetros hacia arriba en este extremo donde están las las donde no hay doblez 5 centímetros hacia arriba entramos del doblez hacia acá 2 centímetros y medio para la talla s 2.5 y marcamos por todo el doblez subimos lo mismo 2 centímetros y medio ahora cogemos la regla y vamos a hacer una raya de punto a punto y en esta parte la que no tenga la agilidad de hacerle la semicurva entonces coloca un plato una tapa lo importante es que sepan hacer esta semicurva ven ahora cortamos estamos haciendo la talla s en esta parte medimos 2.5 para la talla m van a medir 3 centímetros del orillo hacia adentro y por esta de doblez hacia arriba en esta parte le aumentan medio centímetro a las otras tallas para que no les vaya a quedar tan cortita esta parte cortamos esta parte aquí y ya nos queda así la primera parte de nuestra mascarilla nos vamos a la máquina a coser bueno como ven aquí tengo las dos partes cortadas vamos a coser por toda esta parte que vemos acá vamos a hacerle la costura le hacemos una especie de piquete para poder que nos de la horma en el momento de voltearlo y le hacemos lo sobre pisamos para que nos quede más segura la la costura en esta parte abrimos costura y pasamos y los la costura listo ya tenemos esta parte armada ahora vamos a doblarlo y buscamos para hacerle la otra costura ubicamos las dos costuras nos queden bien parejas y cosemos hacemos lo mismo el piquete para que no nos quede encogido en el momento que vamos a sobre pisar la costura y volteamos doblamos un centímetro en esta parte que es donde van a ir los elásticos y Gracias. Y vamos a colocar los elásticos, 16 centímetros, colocamos acá y vamos a coser. Y vamos a coser. Metemos el elástico que nos quede bien organizado en la parte de la esquina del tapabocas y cosemos de esta forma. Y vamos sobre pisando. Que nos quede bien parejita. Vamos a coser. 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 Y ya casi estamos terminando nuestra mascarilla. Así nos queda. Miren. Miren que bonita queda. Este es el video que quería enseñarles por el día de hoy. Espero que les saquen provecho y lo pongan en práctica. Esto es todo por hoy. El Señor les bendiga. Miren.